Hola a todos, bienvenidos a recetas de casa LM y la receta de hoy es tortitas de calabacín, pero también haremos salsa de yogur, hoy una receta muy completa pero muy fácil de preparar, nos ponemos manos a la obra y vamos a comenzar preparando nuestras tortitas, en un bol vamos a añadir 2 huevos, lo vamos a romper ligeramente, nada, un poquito, con esto nos vale y ahora a continuación vamos a añadir 50 gramos de mantequilla fundida y yo tengo aquí 300 mililitros de agua con gas, si no tenéis agua con gas perfectamente la podéis sustituir con agua normal, lo que hace el agua con gas es darle un puntito más de esponjosidad a nuestra tortita, mezclamos y ahora a continuación añadimos una cucharadita de orégano, una cucharadita de perejil, una cucharadita de ajo en polvo, sal y pimienta a nuestro gusto ahí la tenemos, mezclamos un poquito y mirad, yo tengo aquí un limón que vamos a rallar su piel para ahora añadirla, una vez ya la tenemos, se la añadimos, mezclamos todo bien y ahora a continuación el limón que tenemos rallado lo vamos a cortar a la mitad porque necesitamos el zumo de medio limón, ahí sacamos su zumo y esto no nos vale, lo retiramos y ya por último nos queda añadir 300 gramos de harina de trigo común y 15 gramos de levadura química o polvo para hornear ahora sí vamos a estar mezclando hasta que no nos quede ningún grumo y cuando ya la tenemos la vamos a dejar reposar mientras que preparamos el resto de los ingredientes y mirad, yo tengo aquí un calabacín que hemos lavado perfectamente porque vamos a utilizar su piel y os comento lo que me ha pesado para que vosotros os hagáis una idea, su peso ha sido de 273 gramos pero puede ser o más pequeño y hasta incluso un poquito más grande, nos seguiría quedando bien en la receta lo vamos a rallar me quedo rallándolo y ahora estoy con vosotros una vez ya lo tenemos rallado, ahora sí lo vamos a incorporar a nuestra masa ahí lo añadimos y ahora a continuación lo vamos a mezclar muy bien cuando ya lo tenemos bien mezclado, ya lo tenemos listo para formar nuestras tortitas ahora a continuación ponemos una sartén antiadherente al fuego y cuando ya la sartén está bien caliente añadimos una cucharadita pequeña de mantequilla la fundimos y ya no nos va a hacer falta más grasa con esto va a ser suficiente para todas las tortitas y yo para hacer las tortitas voy a utilizar la cuchara de los helados porque me parece una buena porción para hacer unas tortitas no muy grandes vosotros podéis utilizar el utensilio que más cómodo os resulte así le damos un poquito de forma vamos a dejar que la tortita esté hecha por la parte de abajo y cuando ya vemos que se nos está resecando por los bordes ahora sí en ese momento le vamos a dar la vuelta ahí, que se quiere escurrir le damos la vuelta y la dejamos que se haga por ese lado aquí tenemos lista la primera tortita y ahora el poquito de grasa que nos queda lo voy a pintar así como me estáis viendo pero va a llegar a un punto de que me voy a quedar sin grasa pero no va a hacer falta al añadirle con lo que hemos añadido al principio le va a ser suficiente, lo vais a ir viendo añadimos nuestra segunda tortita y este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de la masa mirad, veis, ha llegado a un punto que la grasa ha desaparecido y ya no nos hace falta el añadirle más es muy fácil como estáis viendo y ahora ya las tenemos todas así ya nos valdría para comérnoslas pero si queréis lo podéis acompañar con alguna salsa o como por ejemplo en nuestro caso que nos gusta acompañarlo con algún ingrediente como por ejemplo con tres tomates vamos a picar tres tomates vamos a picarlo en trocitos muy chiquititos para que luego nos resulte más fácil a la hora de añadirla por encima la tortita así y más o menos los trocitos como estáis viendo aquí ya tenemos los tres tomates picados y ahora a continuación vamos a picar una cebolla pequeña la mía es pequeñita si la vuestra es grande con un trocito nos valdría picamos igual aquí ya la tenemos y ahora lo mismo vamos a hacer con los cuatro pepinillos que tengo aquí aquí tengo cuatro pepinillos en vinagre que lo vamos a cortar también en trozos pequeñitos y aquí ya tenemos los tres ingredientes que hemos picado y ahora a continuación vamos a formar la salsa de yogur que va a ser bien fácil y bien rápida aquí tengo un yogur natural lo batimos un poquito para que nos resulte más fácil luego a la hora de mezclar el resto de los ingredientes y ahora a continuación vamos a añadir una cucharadita pequeña de mostaza si no os gusta la mostaza perfectamente la podéis sustituir por cualquier otro ingrediente hasta incluso no añadirla y hacerla solamente con sal pimienta a nuestro gusto y una cucharada del zumo de un limón ahí lo corto le añadimos una cucharadita más o menos mezclamos probamos por si tuviéramos que rectificar de algún ingrediente la mía si le hace falta añadirle un poquito más de sal porque está muy sosa y un poquito de limón ahí unas gotitas más de nuevo mezclamos y la mía ya la he puesto a punto ahora a continuación a continuación en un bol vamos a añadir la cebolla los tomates ahí los pepinillos mezclamos y un poquito vamos a añadir de la salsa del yogur nada no toda un poquito mezclamos y cuando ya lo tenemos mezclado vamos a montar el plato cogemos una tortita nos añadimos nuestro relleno ahí lo colocamos y voy a acercar un poco la cámara para que lo veáis mucho mejor ahora sí y ahora es el momento en el que yo decía de reservar la salsa de yogur para añadirla si queremos por encima y nos queda una tortita con un bocado mmmm buenísimo una receta que os recomiendo y así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.